Buenas noches a todos. En fin, entre la lluvia y la modificación de fechas, esto también nos ha llevado al traslado y no tenemos la salita de la señorita Pepi para charlar amistosamente, pero estamos en un ámbito también muy íntimo. Bueno, en esta décima edición del ciclo de conversaciones sobre el mundo que queremos, que viene organizando anualmente Caja Canarias, y se valora especialmente que lo siga haciendo en estos tiempos, dentro de su otoño cultural, nos proponemos debatir esta vez sobre los medios de comunicación que aspiramos a tener. La elección del tema surgió en el propio desarrollo de las jornadas del año pasado, cuando en medio de las discusiones sobre la justicia se insistió en el papel de los medios. La verdad es que en estos diez años de conversaciones públicas se ha hecho reiterada mención a ese papel, se hablara de lo que se hablara, y cierto es también que el debate sobre los medios ha tenido presencia expresa en conversaciones de años pasados. No obstante, hemos querido revisar el estado de la comunicación en una situación tan mala y tan confusa como la que vive nuestra sociedad local y nuestra sociedad global. Y para ello someteremos a juicio crítico el periodismo que tenemos con la visión independiente y rigurosa que sobre él y sus efectos en la vida democrática poseen los profesionales invitados. Tengo que recordar una vez más que en estas anuales conversaciones no se trata de contraponer opiniones encontradas, aunque a veces también, sino de reflexionar con el público sobre el mundo que tenemos y el mundo al que aspiramos cada año desde un asunto concreto y esta vez sobre los ciudadanos y los medios de comunicación. Quien tenga por conversación plural el ardoroso enfrentamiento dialéctico y la algarada no encontrará en estas jornadas semejante espectáculo. Quien aspire a la reflexión con matices entre los interlocutores invitados es posible que vea satisfechas sus aspiraciones en estos encuentros que hoy empiezan y sean de clausurar el viernes. Para esa jornada final hemos dejado un aspecto de nuestro análisis que con seguridad ha de traspasar todas las otras conversaciones de estos días y es este la relación de los medios con los poderes. Muchos poderes políticos, militares, financieros, religiosos son incompatibles con la libertad de informar y con la veracidad. Y de ahí viene la dificultad de relación entre el poder y los medios y el ánimo de control de los poderosos sobre ellos. Pero hay otro peligro, el negocio. Pablo Rosenberg sostiene que los dueños de la prensa de hoy son un puñado de gente avariciosa que solo quiere el retorno de su inversión y que la bolsa, con sus exigencias, ha mermado la calidad del producto periodístico. Eugenio Suárez, un veterano periodista que fue exitoso empresario de prensa entre nosotros, después de hacer historia sobre las formas que el franquismo tenía no solo para censurar, sino para ahogar a unas publicaciones y favorecer a otras, llegaba a nuestros días declarándose incrédulo ante una prensa verdaderamente independiente. Y terminaba su artículo así, «Métanle mano a las empresas por su único flanco vulnerable, la cartera, la pasta, la pela». El periodista Miguel Ángel Aguilar, hablando de una televisión pública española sin publicidad, mencionaba el desfallecimiento visible de los medios a la hora de ocuparse de asuntos de relevancia pública cuando barruntan que intentarlo significa desafiar a los grandes inversores publicitarios. Y recordaba que la gran banca tuvo acciones en algunos medios de comunicación y que luego prefirió controlar los medios a distancia, ganando fuerza como anunciantes. Y añadía Aguilar que el disidente acaba por interiorizar enseguida que le espera una rendición por hambre cuando advierte que le ha sido dirigida una mirada atravesada. Las fronteras entre los poderes políticos y económicos son, como todo el mundo sabe, a veces muy imprecisas. Y lo mismo sucede con las que pueda haber entre los grupos mediáticos, que son a veces ya grupos de presión y los grupos de presión propiamente dichos. A veces hay entre ellos un forcejeo y cuando éste se produce una manipulación en ocasiones por ambas partes de la conciencia ciudadana. Para hablar de estos y otros aspectos del tema, contaremos con tres periodistas el viernes. Eduardo Sotillos, con amplia experiencia de la relación de los medios con el poder político desde distintas posiciones, la del propio poder, como portavoz de un gobierno que fue, y como profesional tanto en la dirección de medios públicos y privados como en su particular ejercicio del periodismo. Jesús Maraña, último director del desaparecido diario público, podrá contarnos algo de los entresijos de una empresa en su relación con los poderes. Y de Fernando González Urbaneja, que conoce estas relaciones y sus imposturas desde posiciones directivas muy variadas, desde su condición de profesor universitario y desde la responsabilidad de presidente de la Federación de Asociaciones de los Periodistas Españoles, esperamos otro tanto. Pero el jueves, segundo día de estos encuentros, nos ocuparemos de los peligros que vive en el mundo la libertad de prensa con dos mujeres que tienen sobrado conocimiento de la cuestión. La periodista Malena Aznares, que desde su posición de presidenta de Reporteros sin Frontera sigue de cerca las vicisitudes de quienes arriesgan sus vidas en el ejercicio de contar la verdad de lo que pasa, y la escritora Maruja Torres, que además de contarnos en el periódico lo que pasa con su particular mirada, ha ejercido de periodista intrépida por esos mundos. No olvidamos el alto número de periodistas amenazados o muertos o sometidos a largas penas de cárcel, incomunicados, sin garantías procesales, como en Irán, en China, en Cuba, en Birmania, en Eritrea o en Corea del Norte. Ni podemos olvidarnos de Marruecos tan cerca o de otros países de nuestra lengua donde se han dado casos recientes. Habrá tiempo aquí para hablar de mucho, pero no de todo. Quizás sí para hablar de que el papel del periodista es establecer un sistema de valores, pero pobre del periodista que no los establezca en sintonía, como es lógico, con su realidad empresarial. Y sin dejar de tener en cuenta que esa realidad puede ser cambiante. Incluso misteriosamente cambiante. Y quizás también para admitir con Kapuscinski que la civilización se vuelve cada vez más dependiente de la historia imaginada por la televisión y que ésta es a menudo falsa y sin fundamento. Y para admitir igualmente que esa visión inspira muchas veces el mercado de la comunicación, con frecuencia un mercado sin escrúpulos en medio de la abundancia de información. Porque la abundancia está más que demostrado que nada tiene que ver con la libertad y sí con la confusión. Con la revolución informática vivimos una marea informativa que nos sume en el vértigo de la confusión. Se imponen la rapidez, la sencillez, todo a costa de la simplificación y el reduccionismo y, por supuesto, o gran peligro, la necesidad de ser divertidos. Y en medio de este panorama, ¿qué pasa con los periodistas? De eso vamos a saber enseguida porque hoy dialogarán sobre el tema nosotros los periodistas, autocrítica en alta voz, dos profesionales que están aquí con nosotros de ejemplar trayectoria como son Soledad Gallego Díaz y Fran Llorente. Le doy la bienvenida a los dos, les expreso mi admiración y, como todos ustedes, poco oído atento a lo que quieran decirnos desde esta no salita de visitas que improvisamos cada año en Caja Canarias para hacer de la conversación un gozo. Y para que esto sea posible, lo mejor será que yo, como moderador, tenga la mínima intervención posible. Es decir, que el diálogo entre ellos no necesite de interferencias. Buenas tardes, bienvenidos. Y Soledad le cede la posición de privilegio para empezar a Fran Llorente. ¿No es así? No es así. Le hice porque, además, Fran ha preparado un texto. Nos piden que haga el texto de arranque. Con tu permiso, empiezo con preguntas, porque yo creo que es lo que más sobrevuela en esta tarde-noche lluviosa que nos habéis preparado, tan hermosa, que hará que la isla sea aún más verde y más fascinante. Y a raíz de esas preguntas intentaremos, en este diálogo que haremos a tumba abierta, sin preparado, sin red, y, bueno, a lo que salga y compartir con honestidad con vosotros lo que estamos viviendo. Decía que empezaba con preguntas. ¿Dónde están las ilusiones, el coraje y el compromiso en tiempos de crisis, incertidumbres y miedos? ¿Dónde están los sueños de miles de periodistas, rotos en el paro, empaquetados en el cajón de redacciones menguantes y temerosas? ¿Cómo decirle a los jóvenes que hagan periodismo? Solo diciéndoles la verdad. Contándoles que ocho mil periodistas han quedado sin trabajo en los últimos cinco años, explicándoles que el periodismo de calidad se acerca cada vez más a lo imposible, pero diciéndoles también que cada vez es más necesario. Son tiempos difíciles para millones de españoles que no saben cómo pagar la hipoteca, que no saben cómo cuadrar las cuentas a fin de mes, que no saben cómo encontrar ese empleo que perdieron hace ya meses y meses. Tiempos de peleas en la sanidad, en la educación, para cientos de médicos, enfermeras, para tantas profesiones. Y también son tiempos difíciles, muy difíciles para el periodismo. Es muy difícil contar lo que pasa en este mundo complejo cuando nadie sabe todo lo que pasa, ni por qué pasa lo que está pasando y, además, hay tanta gente interesada en que no se sepa de verdad lo que pasa. Sin periodistas no hay periodismo, sin periodismo no hay democracia. Ese es el lema que ya conocéis todos y que ha echado raíces en nuestra profesión para explicar lo que está pasando en nuestra profesión. Desaparecen de las redacciones periodistas con experiencia, con fuentes, con criterio para detectar las intoxicaciones, los espejismos y las confusiones interesadas, para saberse hacer las preguntas y saber hacerlas luego. Los periodistas también necesitamos maestros. Y se llenan las redacciones de trabajadores en precario y mal pagados que difícilmente podrán resistir la mínima presión o sugerencia. Yo he sido un afortunado para un periodista, es una suerte, haber vivido como yo en el paraíso y en el infierno. Y en mis 25 años de profesión he pasado por todo con libertad y he podido hacer lo que he querido, he podido intentarlo con mi criterio y el de los periodistas que me han acompañado en estas aventuras. Durante diez años dirigí a Dos Noticias, un informativo que pudimos moldear sin la presión de las cadenas de máxima audiencia y experimentar el lenguaje de los informativos en televisión y abrirnos también a nuevos contenidos y a nuevas inquietudes que existían en la sociedad. Siempre me preguntan por las presiones políticas, pero ya entonces detecté que hay otras presiones que son más sutiles, pero que son incluso más perniciosas o tan perniciosas para nuestra profesión. Yo las llamaba entonces la agenda, la corriente y la rutina, que básicamente es preguntarse por qué ocurriendo tantas cosas todos contamos lo mismo. Uno, te dejas llevar por lo fácil, porque te llega, cada vez te llegan más cosas y no hay que salir a buscar. Buscar información, investigar, preguntarse es mucho más difícil, mucho más cansado y también mucho más caro. Dos, meterse dentro de la corriente es algo que te narcotiza, que te hace sentir tranquilo, contar lo que cuentan los demás te hace sentir que no te equivocas. Ese miedo a probar cosas distintas hace que el periodismo pierda calidad y pierda intensidad. Y tres, la agenda que a veces falsamente nos construimos en los medios cada vez es más agobiante y agota los recursos de estas menguantes redacciones. En cambio, los poderes cada vez invierten más dinero en gabinetes de prensa que, jugando con nuestras propias armas, nos saturan de ruedas de prensa, de convocatorias, de actos, de reuniones y de una agenda que contamos, y contamos de verdad lo que pasa. Estuve diez años en la Dos Noticias y durante ocho años he sido director de los informativos de televisión española, lo que dije que nunca quería ser. Dirigir el mayor portaaviones de la televisión de España es un privilegio impagable. Tuve la suerte de vivir en primera línea el huracán de la información y de la transformación histórica de RTVE. Cambió la ley y nació una nueva RTVE y cambiamos las reglas de juego. Acertamos y nos equivocamos nosotros, los profesionales. El juicio queda luego para cada uno de los ciudadanos. Seguramente conseguimos muchas cosas, pero en este juego autocrítico que queremos hacer esta tarde-noche, señalaré algunas de las que no conseguimos. Por ejemplo, conseguimos poner por encima de las presiones políticas los intereses profesionales, pero seguramente nos asesoramos la televisión pública por el equilibrio y el rigor. Porque no solo hay que dar pasos hacia el rigor, sino hacia la verdad. Por ejemplo, pusimos a los políticos delante de sus contradicciones en programas como La Noche, con Vicente Vallés, con Xavier Fortes. Sacamos el retrovisor y enseñamos a los políticos en sus incoherencias, sus inconsistencias. Pero no fuimos más allá buscando en intentar averiguar quién mentía. Seguramente, muchos ya conocéis una serie que habla del periodismo ahora, se llama The Newsroom. En el segundo capítulo encontré un ejemplo de lo que quiero decir con esto. Hablaba el protagonista, que sabéis, es el presentador de un informativo estrella de la noche, y les explicaba, dice, si los republicanos dicen que la tierra es redonda, el Equilibrado Times titulará Demócratas y republicanos discuten por la forma de la tierra. No es ese el camino. El camino es darle a los ciudadanos todos los hechos que demuestran que la tierra es redonda y exigirles a los que hayan dicho lo contrario las pruebas en las que se sustentan. En estos tiempos en los que crece la brecha entre la clase política y los ciudadanos, donde los ciudadanos quieren saber más y exigen más, el periodismo convencional corre precisamente el peligro de seguir la pendiente por la que está cayente la política, si no sigue la pendiente de los ciudadanos. El periodismo debe ejercer, más que nunca, el control del poder. No podemos olvidar que, al fin y al cabo, los periodistas solo somos los mediadores de un derecho, que es el de los ciudadanos, a recibir una información veraz. Y eso pasa por vigilar y, seguramente, incomodar al poder. Y eso te hace sentir mariposas y nudos en el estómago. Pero somos los representantes de la gente ante el poder, no los portavoces del poder ante la gente. Hay que luchar, aunque es muy difícil, y más desde un medio público, contra el periodismo de declaraciones y buscar un camino más arriesgado, más auténtico y comprometido. Por eso, quizá, también nos interesa ahora aprender de la crisis que está viviendo la BBC y que nos da una lección más de cómo se puede enfrentar el periodismo desde una televisión pública. La crisis de la BBC ya sabéis que ha provocado la dimisión del director general por un reportaje que se hizo sin confirmar y que tenía acusaciones falsas. Aquí es difícil ver una dimisión. Aquí es muy difícil ver a un medio informando, como ha informado la BBC, de su propia historia. ¿Se imaginan un programa de televisión española investigando a otro? ¿Os imagináis a las dos noticias investigando a informe semanal? En fin, estamos viviendo en los tiempos más revueltos de una profesión que se está reescribiendo, y de esto hablaremos seguro mucho, entre Twitter y Facebook, entre redes móviles y tabletas, en un mundo que a la vez es cada vez más vertiginoso, como decía Fernando, y más complejo y diverso y también más rico. Pero en medio de todo, y en eso quiero insistir, merece la pena vivir el periodismo, porque seguirán pasando muchas cosas, alguien querrá saberlo y alguien tendrá que contarlo. Muchas gracias. Sol, yo creo que hay muchos periodistas que firmarían algo parecido y nos encontramos en una realidad que cada vez hace más difícil poder cumplir ese sueño de periodista. Yo creo que sí, porque de las cosas que has contado, que son los riesgos de la... Perdón, los riesgos de la... Como era una conversación, me iba a poner en plan cómodo, pero no, me pongo cerca del micrófono. No, decía que de las cosas que has contado, que son los riesgos de los periodistas que hemos tenido hasta ahora, la facilidad, la imposición de las agendas por parte de los poderes... Contra todo eso hemos sabido luchar. Tú has sabido luchar. Tú has sabido perfectamente cómo afrontar eso en Televisión Española. Desgraciadamente te has ido de Televisión Española, pero sabes cómo hacerlo. Sabemos cómo hacerlo. Hasta ahora hemos ido a trancas y barrancas, pero hemos sabido cómo podíamos hacer frente a esos poderes en medios razonablemente independientes. El problema es que ahora no sabemos muy bien cómo hacer eso. No sabemos cómo hacerlo porque lo que está cambiando es el suelo en el que estábamos apoyados. La empresa periodística. Hasta ahora todos hemos trabajado en empresas, muchas de ellas familiares, o empresas muy enraizadas con determinados países o sitios. Todo eso está desapareciendo completamente a una velocidad de pánico y encima no se ha creado un modelo de negocio. El periodismo necesita empresas que lo financien. Como tú dices, el periodismo no es fácil de hacer y el periodismo para contar lo que pasa a la vuelta de la esquina probablemente lo puedes contar con pocos medios, pero para contar lo que está pasando en otro lugar un poco más alejado necesitas más medios. Y hasta ahora las empresas periodísticas eran capaces de financiarse y sacar beneficios de las empresas con ese tipo de periodismo. Ahora no es así. Ahora todo eso ha reventado en relación con Internet. Las empresas no tienen un modelo de negocio, no saben cómo sobrevivir como empresas y por el camino enloquecen. Mientras hacen ese proyecto, mientras son capaces de crear un modelo de negocio, están destruyendo lo que ya existe, que no soporta esa presión tan enorme que tienen. Entonces yo creo que ese problema que tenemos ahora es más grande todavía que el que teníamos antes. Porque antes, como tú dices, nos sentíamos razonablemente seguros de cuál era nuestro papel y razonablemente seguros de cómo podíamos pelear. Ahora estamos cada vez más inseguros respecto a eso porque lo que cambia es el entramado en el que nos movemos. No solamente la situación nuestra con respecto a los poderes, sino la situación nuestra con respecto a la propia empresa. Ahora ya no son empresas, como decía antes, particulares. Ahora son enormes conglomerados de comunicación. No son empresas periodísticas. Son conglomerados de comunicación, expertos en comunicación. Son grandes empresas de telefonía. Grandes empresas de cómo hacer paquetes de información, paquetes de marketing. Y todo eso ha ocupado el espacio del periodismo. Y los periodistas nos deberíamos reprochar mucho no habernos dado cuenta de que eso estaba pasando y no haber exigido participar en ese debate. No estamos participando en absoluto en ese debate. Hemos quedado fuera de ese debate. El periodismo ha desaparecido y ahora es un problema de comunicación. Ahora de lo que se habla es de los problemas de comunicación y de cómo las empresas, las grandes empresas, los enormes conglomerados internacionales de comunicación, cómo van a ser capaces de rentabilizar su negocio. Y el periodismo, entre medias, no hablamos de eso. Los periodistas hemos renunciado a participar en ese debate. Hemos dejado que sean los comunicólogos, los tecnólogos, la gente que se ha apropiado del debate del derecho de los ciudadanos a saber. Y los periodistas no hemos sido capaces, hasta ahora, para nuestra propia desgracia, no hemos sido capaces de exigir estar presentes en ese debate. Es curioso que siendo nuestra profesión, intentar entender el mundo en el que vivimos para explicar mejor qué es lo que está ocurriendo, que nos haya pasado por encima un cambio tan... Por soberbia, por miedo, por falta de... Yo creo que estábamos absorbidos en nuestro propio mundo, no queríamos ver lo que estaba pasando al lado. Y eso es fatal para los periodistas. Y nos ha pasado a nosotros y no hemos sabido ver lo que nos estaba pasando. Quizá que se ha ido demasiado rápido. O sea, que es verdad que esta transformación... Bueno, pero se supone que esa es nuestra especialidad ver las cosas rápidamente, ¿no? Bueno, pues no. En lo nuestro hemos sido lentos, torpes y ahora lo estamos pagando, claro que sí. Y a lo mejor hemos estado más preocupados en cómo adaptarnos a esas nuevas tecnologías, cómo poder seguir sin pensar en cómo había que cambiar la estrategia de lo que se cuenta, o que al final es la esencia de... La estrategia de lo que se cuenta y la estrategia de quiénes son los que van a organizar eso. Porque tienes, por un lado, en Internet tienes la posibilidad de pequeñas empresas, de pequeños grupitos que salen, que surgen, que son muy interesantes. Y quizá, en algún momento dado, den origen a algún tipo de periodismo, como lo entendemos, en el sentido de que tenga capacidad de crear agendas. Lo que tú decías, en vez de aceptar una agenda que te impone, imponerte una agenda. Eso desde un medio pequeño es muy difícil. Tienen que ser grandes medios. Pero eso también, soy el primero de los autocríticos de los periodistas, pero también un poco de crítica hacia los ciudadanos. O sea, también tienen que ser los ciudadanos los que intenten buscar una información alternativa si sienten que la de los medios tradicionales es más complaciente con el poder. Lo hacen a través de Internet. Yo creo que buscan ese tipo de información en otros lados. Lo que pasa es que la información que les llega a través de Internet no tienen tampoco seguridad en ella. Es una cosa tan fragmentada. Son tales trofitos de información circulando porque es muy difícil concentrarlo. Los grandes medios de comunicación nos han permitido hasta ahora tener cosas en común. Los lectores de un periódico o los que ven Televisión Española, el programa tal, al día siguiente nos reunimos y tenemos algo en común. Ese espacio en el que podemos debatir, en el que podemos comunicarnos sobre cosas que sabemos tú, yo y él. Y eso ahora desaparece. Si un chico entra en Internet en los lugares que a él le interesa, otro entra en otros lugares que le interesa, los grandes medios no ejercen esa función, la capacidad de debate político, político en el sentido de democracia, de gente que tiene unos niveles de información semejante, desaparece. Eso para los poderes es magnífico. Para los poderes es un escenario sensacional. No, porque genera desinformación. Claro. O produce gente, ciudadanos, muy interesados en cosas muy concretas. Nada más. Bueno, pues si eso realmente consiguieran hecho, si consiguieran esa fragmentación tan extraordinaria de la información, de manera que cada ciudadano solamente reciba lo que quiere recibir, tú cuando coges un periódico, ¿no?, lo coges y miras una cosa que te interesa, pero también te enteras de una que no te interesa, ¿no? Mientras lo pasas, ¿no? Dices, anda, ¿qué cosa más curiosa lo que está pasando no sé dónde? Y te enteras, ¿no? En el telediario, mientras esperas los deportes. Claro, mientras esperas los deportes, en el telediario. No, claro. Pero si tú recibes solamente la información que tú has dicho que quieres recibir, tú te apuntas en una web y dices, quiero que me informen sobre el tiempo, sobre lo que pasa en la calle, no sé cuántas, la avenida de, el principal que hay aquí, la avenida de Tenerife o lo que sea, qué pasa en los colegios, porque soy maestro, y que me informen también sobre el partido político al que pertenezco, o que me interesa, y ya está. Y tú recibes todos los días esa información, muy bien empaquetada, perfecto. Muy bien, y lo que está pasando en Uganda, no te interesa, y además que me cuente lo que está pasando en Uganda. Pues no lo pones, porque no lo sabes, ¿no? Pero no crees que al final siempre se buscará una jerarquización, siempre... La gente se conformará con recibir esos espasmos sueltos, esos impactos indefinidos o variados de los intereses propios sin tener a alguien que le aporte una mirada. Pues no lo sé. La verdad es que no tengo ni idea de cómo va a evolucionar todo eso. Yo creo que no. O sea, yo creo que al final eso es evidente que está cambiando y lo que comentábamos de la velocidad de la información hace que la gente no tenga tiempo para ordenar todo este caos confuso y al final busca a alguien que le dé ese contexto. Lo que pasa es que hasta ahora ese camino nos ha llevado hacia un camino peligroso, que es el del tertuliano, porque hay una parte que sí que es verdad, que el periodista que tiene más elementos de juicio, que puede darle más claves, es imprescindible en este tiempo acelerado, pero a la vez también se confunde cada vez más con el refrendador de opiniones propios, que al final lo que buscas es que simplemente me refuercen mis ideas preconcebidas. Pero yo creo que... Pero para mucho. Yo creo que será imprescindible. O sea, que al final... Pero si han hecho cantidad de estudios, la gente, también con los periódicos, compra el periódico que está más de acuerdo con sus ideas, compra el periódico que le sostiene lo que él cree, que le da argumentos para defender lo que él ya cree. Bueno, eso es natural, siempre y cuando existe una oferta diferente, ¿no? Mientras tengas una oferta grande para tú elegir y que dentro de esa oferta exista una cosa que yo creo que es muy importante, que es el periodismo profesional. Yo no estoy nada de acuerdo en considerar, no sé tú, el tema de que la comunicación como periodismo para mí no es. Yo creo que la comunicación es una cosa muy amplia, muy interesante y además ha experimentado un crecimiento anonador, ¿no? Tiene esta cantidad de comunicación permanente a través de Twitter, Facebook, ¿no? Son productos, medios fantásticos para la comunicación. Pero para mí eso no tiene nada que ver con el periodismo, el periodismo es otra cosa, ¿no? Si todo se convierte en comunicación, si tiene el mismo interés, el mismo valor, si se aplica la misma barema para la comunicación y para el periodismo, desapareceremos. ¿Tú crees que seremos capaces de diferenciarlo siempre en las reglas clásicas del periodismo? Estoy muy pesimista hoy, pero no es verdad que sea así todo el rato, ¿eh? Hoy no sé por qué estoy tan pesimista, que te he visto demasiado optimista y estoy reaccionando en contra yo. Haces bien, haces bien, porque lo que creo es que, bueno, que al final tiene que seguir existiendo esta profesión que tanto queremos. Pero que decía que en el periodismo clásico aprendimos lo de que hay que separar claramente información de opinión. ¿Habría que separar periodismo de comunicación? ¿Cómo se podría diferenciar? Sí, pero es muy difícil porque las grandes empresas no quieren. Las grandes empresas, esos grandes conglomerados de comunicación no tienen el menor interés en eso. Al revés, quieren que todo esté muy mezclado, porque eso es lo que le produce a ellos más rendimiento, desde el punto de vista donde creen que pueden encontrar un negocio. Mientras te cuentan una cosa, te venden otra. Claro, te cuentan una cosa y te venden algo, ¿no? Al mismo tiempo. Eso ahora no se podía hacer de una manera tan clara. La publicidad es una cosa que iba mucho más separado, mucho más... Porque la gente protestaba de la publicidad en los periódicos. De hecho, en la facultad ya no se estudia periodismo como tal, sino, bueno, es una rama de la comunicación visual donde se estudia a la vez publicidad en la misma facultad, en la misma carrera. Sí, que te dicen que es lo mismo y dices, no, pero ¿cómo va a ser lo mismo? Para mí es imposible que sea lo mismo. Pero también esa velocidad que llevamos ayuda, precisamente, o perjudica al periodismo clásico en el sentido de que, como va todo cada vez más rápido, se usa más un lenguaje corto, un lenguaje directo, hay que meter los mensajes en diez segundos y entonces eso facilita la demagogia en la política, la falta de una respuesta o de un control directo de la gestión real de la política y a la vez, pues eso hace que el periodismo pierda mimbres. Eso tan fácil que habíamos pasado los dos en las redacciones, de pedirle a alguien que te haga un vídeo, un reportaje y con tres ideas te lo resuelve y dices, bueno, ya, y empiezas a hacerle preguntas y no sabe, pero ¿cómo has podido hacer esto? Y lo que tú decías, ¿y dónde está Uganda? ¿y quién manda en Uganda? Y dice, he contado que se han muerto cinco en Uganda, se han muerto cinco. Digo, ya, pero ¿sabes algo más del país? ¿De qué vive? ¿De dónde? No, la persona se ha hecho su vídeo, han muerto cinco personas en Uganda en unas inundaciones y no se ha enterado y es capaz de contártelo en un telediario o en un periódico de tirada nacional. Y eso es porque este tiempo acelerado exige tiempos cortos. Y es curioso porque al mismo tiempo los periodistas tienen mejor formación que nunca. Se supone que los periodistas pasan más tiempo que nunca en las escuelas, en las universidades, tienen más instrumentos para formarse. O sea, que justamente estamos haciendo las dos cosas, ¿no? Intentar crear periodistas mejor formados, confundirlos con publicistas, comunicólogos, que tal, como si todo fuera la misma cosa, pero... Y luego te encuentras con eso, ¿no? Que tú dices, ¿no? Con esa especie de inseguridad extraordinaria que tienen porque lo que les falta es la experiencia, la posibilidad de aprender en el día a día que es un oficio. Eso es una cosa que también a la gente le sienta muy mal. Decir que periodismo no es una carrera universitaria, sino que es un oficio. Yo también lo digo, yo también lo digo. Este es un oficio clarísimo de... Clarísimamente es un oficio. Yo, es muy lamentable que la gente quiera ser universitaria y no pueda. Yo comprendo que digan, oye, quiero ser universitario. Soy periodista y quiero ser universitario. Y bueno, pues en vez de estudiar Derecho, la gente te pone a estudiar periodismo. Pero periodismo no da para eso. Periodismo no da para una carrera universitaria. Está clarísimo, ¿no? Pero bueno, ahí están los pobres muchachos y muchachas cinco años de los que te pego en la facultad para... Bueno, es que hay cosas que no se aprenden con una carrera. O sea, que es una profesión donde cuenta muchísimo, por ejemplo, el sentido común, donde cuenta mucho la curiosidad y donde cuenta mucho, por ejemplo, la actitud. No solo la actitud, sino la predisposición a enfrentarse, a buscar, a investigar, a plantearse dudas. Y eso es difícil. Aunque es verdad que la carrera universitaria, también por defenderlo, es un bagaje, un barniz... Claro, cualquiera. ...que te hace crecer como persona. Como persona, pero que daría lo mismo estudiar económicas que de Derecho. Pasar por la universidad es... Pero bueno, autocritica con los periodistas, pero también con los empresarios, con los editores. Tampoco se han enterado muy bien de lo que pasaba. Nada, no se han enterado nada, pero en el caso de ellos es que el negocio que tenían ha desaparecido. Tienen que buscar otro, ¿no? Yo entiendo que es una situación muy difícil, ¿eh? Cuando la gente dice, no... Yo entiendo que realmente desde el punto de vista empresarial es una situación dificilísima. Dificilísima porque no saben el modelo. Visto con perspectiva, no fue un error dar contenidos gratis en Internet. Hemos acostumbrado a la gente a encontrar esa información gratis y decirles ahora que tienen que pagar va a ser un paso atrás. Se está intentando en todo el mundo, en el New York Times, Murdoch... Será posible, pero... Lo va a ser obligatoriamente porque no hay otra manera de sacar dinero que hacerlo así, ¿no? Hay que hacer un negocio así, ¿no? Pero también es verdad que... ¿Por qué no se cerró Internet al principio? Porque lo que se buscaba era audiencias inmensas. Si tú buscas 6 millones, 7 millones, 20 millones de usuarios, ¿no? De audiencia, de gente que entra, no puedes cobrarle. En ese momento no le puedes cobrar porque la gente no hubiera entrado al manejo extraordinario que tiene ahora de Internet si hubiera sido un instrumento de pago. Por eso ha sido gratuito, absolutamente gratuito. Para permitir que tuviera... Que se extendiera de una manera tan brutal como se ha extendido, tan extraordinaria, porque es gratuito. Si hubiera habido que pagar, no hubiera sido así, ¿no? Ahora, una vez que ya está... Ahora que ya está todo el mundo acostumbrado a utilizar Internet, ahora que todo el mundo sabe que existen sitios donde encontrar información, ahora que todo el mundo ya sabe dónde... Sabe orientarse por ese mundo, por esa especie de red, ¿no? Pues ahora es donde las grandes empresas están empezando a ver ahora cómo consigo que esto sea un negocio. Ahora, ¿cómo logro que esto sea un negocio? Ahí buscarán empezar a cerrar determinadas... Empiezan los grandes periódicos, empiezan a cerrar áreas de información, empiezan a... Y yo creo que lo que decías tú al principio, que ese camino que tienen que hacer los empresarios y que tienen que hacer las empresas, los periodistas, nuestro camino es pensar qué periodismo podemos hacer con los nuevos medios, qué podemos contar. Que yo creo que hemos ido detrás y nos hemos ido encontrando herramientas nuevas que ponían sobre nuestra mesa, nos ponían una cosa que se llamaba Twitter, de repente, y empezamos a hacer prácticas sobre la marcha, nos daban la tableta e intentábamos pasar, pero todo eso yo creo que nos exige repensar que podemos hacer un periodismo diferente, o sea, si somos capaces. Claro, es que eso es lo más atractivo que tiene la situación, ¿no? De toda la incertidumbre, de todo el... Intento contagiar optimismo. Sí, pero esa parte de optimismo está muy bien porque es verdad. O sea, todos esos instrumentos deben ser capaces de al final producir un tipo de periodismo mejor. Porque, ¿sabes? Yo, desafortunadamente, bueno, hice un año, un año prensa, estuve en el lanzamiento del Mundo, el primer año del periódico, pero toda mi carrera ha sido televisión y siempre en la televisión he echado de menos un poco esa profundidad de la prensa, pero a la prensa me faltaba la riqueza de la imagen y con las tabletas veo que se puede hacer un nuevo periodismo que combine la profundidad y que combine la instantaneidad y la emoción de la imagen. Y esa mezcla nueva nos puede permitir hacer nuevos formatos. Claro, lo que tú dices, tú estás leyendo ahora, tú puedes entrar, estás leyendo una crónica de alguien y en mitad de la crónica sale un vídeo. De eso mismo. Y lo puedes ver, puedes olerlo. Puedes ver la declaración entera, puedes contar un gol, pero no es lo mismo verlo. Pero a la vez, verlo solo no aporta el punto de calidad que te cuenta una crónica. Claro, ese tipo de periodismo nuevo es súper atractivo, pero si eso se cae en manos solamente de técnicos, pues terminará siendo una cosa que no es periodismo. Que si fuéramos capaces los periodistas... En mitad de eso no te saldrá un vídeo sobre qué está pasando en Uganda, sino te saldrá un vídeo en el que de alguna manera conseguirán venderte unos zapatos. Es el tema que no sé si podremos en esa batalla de los periodistas hacer algo. Nosotros en Televisión Española ahora estamos, igual que en la redacción de los grandes periódicos, está con la integración de la red, el papel, la transformación. En Televisión es lo mismo, es la integración de la televisión e Internet. Y el camino de futuro que ya está ahí encima es la televisión conectada, que básicamente es que Televisión se come también la tele y veremos todo a través de la red, y veremos los canales y será una selección de contenidos cada vez más a la carta. Ese camino nosotros también intentamos buscar desde la Dirección de Informativos qué podíamos sacarle de partido y encontramos fórmulas como dentro de una rueda de prensa que te vas y la dejas incompleta, puedes permitir que el espectador siga viéndola, por ejemplo, y lo intentamos, preparamos todo para aplicarlo en el 24 horas, se ha aplicado en las últimas elecciones, y es verdad que te permite nuevas fórmulas, pero lo que nosotros, incluso una Dirección de Informativos de Televisión Española, pudiera pensar sobre qué puede hacer de periodismo con esa nueva herramienta, al final lo que nosotros pensamos, no hemos participado. Esto vendrá de las grandes peleas de los consorcios, de Philips, con la Unión Europea, la Comisión Europea, los Telefónica, las grandes empresas, decidirán cómo va a ser la maquinita que tengamos en casa. No, el periodista no dirá, no, mira, a mí lo que me interesa es que se pueda recibir participación ciudadana, que puedan, no sé. Deberíamos ser mucho más activos en eso, deberíamos exigir estar dentro de eso, no pensar que eso es algo ajeno a nuestro trabajo, porque al final eso te obliga a trabajar de una determinada manera. ¿Cómo hacemos eso los periodistas? No lo sé, pero deberíamos buscar algún... O sea, primero, haciendo una cosa que yo creo que falta muchísimo, que es más debate entre periodistas jóvenes y periodistas menos jóvenes. O sea, esa especie de separación que se ha hecho entre periodistas jóvenes capaces de utilizar los medios porque tienen ya una mentalidad digital, no son como nosotros analógicos, que nos llaman analógicos, ¿no? Que tenemos otra manera de... Es cierto, tenemos otra manera de enfocar la realidad porque no hemos crecido con ese tipo de tecnología, ¿no? Y la gente joven ha crecido con esa tecnología y no hay más que verle, cuando utilizan una maquinita, lo están disfrutando, ¿no? Mientras que tú, pues no, no estás disfrutando ni la mitad que ellos, claramente, ¿no? Pero lo que habría también es que esa gente joven debía ser también consciente de esos problemas que les estamos planteando los que ya tenemos más experiencia. Y entre unos y otros hablar, hablar entre nosotros, hablar mucho más entre nosotros de cómo conseguimos preservar lo que les interesa a los jóvenes y a nosotros. Que, de acuerdo, los usos de las tecnologías, evidentemente, pero cómo esos usos de... Hacemos que esos usos de tecnología no destruyan el periodismo. Cómo hacemos compatible esas tecnologías con que no se aprovechen de una manera tan salvaje por parte de empresas que no son periodísticas y cómo conseguimos que se preserve el periodismo en cuanto tal dentro del uso de esas tecnologías. Podríamos empezar a discutirlo. Sería una buena cosa, ¿no? No, es evidente que también hemos hablado muchas veces del papel de las asociaciones de prensa. ¿Qué sentido tienen? O sea, en una profesión que quizás ha sido demasiado individualista, donde los periodistas hemos sido, a lo mejor, demasiado insolidarios con lo que pasaba alrededor y, bueno, un poco ha pasado lo que ha pasado. Los periodistas, lo que somos, somos muy corporativos. Los periodistas hasta hace muy poco nadie se ha metido... Un periodista no se metía con otro, ahora empieza a pasar, ¿no? Pero antes no se metía como si fuéramos una secta, ¿no? Es una de las cosas peores también que ha habido de nosotros mismos, ¿no? Pero sí, deberíamos ser capaces de, como tú dices, abrirnos más. No tener tanto miedo, aunque yo creo que en esta profesión lo que nos pasa es que estamos muertos de miedo. Muertos de miedo. Los chicos jóvenes porque no encuentran trabajo y los mayores porque no dominamos las tecnologías. Entre unos y otros no somos capaces de reaccionar, no somos capaces de exigir, de pegar un puñetazo en la mesa y decir, yo quiero, yo quiero participar, esto es mi negocio, esto es mi vida, esto es mi profesión. No me la puede usted cambiar así, de la noche a la mañana y yo no tengo nada que decir, ¿no? Deberíamos ser más furiosos, más activos, más... Pero me veo que, claro, en mitad, todo esto ha pasado, si no hubiera pasado una crisis económica tan grande al mismo tiempo, pues quizá hubiera sido más fácil, ¿no? Es verdad que lo comentabas tú antes, ¿no? Que todo esto demás coincide con una crisis económica brutal. Bueno, pues juntas las dos cosas y el resultado es más bien difícil. No, porque esa es la pregunta, por ejemplo, en el tema... Evidentemente uno de los problemas ha sido que la publicidad se ha ido, se ha ido de los medios tradicionales y no ha llegado a los medios nuevos. Entonces esto, si no hubiera habido una segunda crisis, a lo mejor se hubiesen planteado las empresas entrar en las nuevas publicidades. Pero también lo que decías tú, que como los nuevos medios permiten fragmentar los oyentes, estamos ante una realidad completamente nueva. Yo cuento una anécdota de los anuncios por palabras, fue lo que primero se marchó de los periódicos en papel, ¿no? Las páginas aquellas de anuncios por palabras eran una cosa muy habitual, en todos los periódicos tenían páginas y páginas de anuncios por palabras. Yo me acuerdo además, por ejemplo, en negocios en el país, la cantidad de páginas que había después de oferta de empleo, ¿te acuerdas? Eso fue un negocio impresionante. Y de repente, un día desapareció. ¿Y por qué desapareció eso? Porque hubo alguien que empezó a hacer eso en internet gratis. Y tú podías colocar tu anuncio en internet gratis, pues para qué ibas a pagar si estabas buscando trabajo, o estabas buscando ofrecer trabajo, o vendías un coche, o lo que fuera. Anuncio por palabras. Los famosos anuncios por palabras pasaron en Estados Unidos de un señor que se llamaba Craig, que decidió inventar esa historia, y automáticamente, ¡ruap!, fue como una especie de agujero negro en el espacio, ¡bum!, todos los anuncios por palabras desaparecieron de los periódicos, ¡bum!, y aparecieron en internet. Y me acuerdo que yo fui a la conferencia de prensa de este caballero en Estados Unidos, y un periodista del New York Times muy enfadado, pero muy enfadado, porque habían perdido todos sus anuncios, le dijo, pero ¿usted se da cuenta, señor Craig?, que hasta ahora el negocio de los anuncios por palabras eran 70.000 millones de dólares y ahora son 700 millones de dólares. Y Craig le dijo, sí, pero son míos. Pues exactamente, a ese señor le importaba un carajo, con perdón, que los anuncios le hubieran dejado de significar un sistema de financiación de los medios de comunicación. Él tenía su propio negocio, y sus 700 millones de dólares le parecían de perlas. Y un gran empresario de los que en España dominan la comunicación dijo que la televisión al final era un contenedor donde poner cosas que rellenasen entre los bloques de anuncios. Claro, sí, sí, pues... Pero eso es la realidad. Lo que no tiene sentido es ignorar que eso es esto. Si esperamos que vuelvan los anuncios por palabras para financiar el periodismo, olvídate, no van a volver nunca. Jamás. No va a volver el tipo de financiación del papel prensa en absoluto. Es muy probable que desaparezca el papel prensa. Yo sí lo creo. No que desaparezca el periódico, que probablemente lo termines viendo en una tableta. Pero no es posible que el periódico en papel quede reducido para minorías. Ahora también son minorías, pero vamos, más minorías. Gente que quiera estrictamente leer el periódico en papel, mientras que la mayoría lea el periódico en una tableta. No vaya a comprarlo a un kiosco. Es muy posible que eso pase. Pero la cosa es qué colocas dentro de la tableta. ¿Alguna diferencia en la esencia al final? ¿Si se puede leer en una tableta? Claro. No están diciendo... ¿Qué mal tiene? No, nada. No, pero el problema que tiene es... De hecho te ahorras costes de gastos. Está buenísimo. Y ahí dejamos de talar árboles. Claro, es buenísimo. Ahora, ¿qué es lo que pones en esa tableta? ¿Un periódico? ¿Otro tipo de sistema organizativo de la información? Un nuevo periódico. O sea, un nuevo sistema organizativo. Yo creo que... Creo que son cosas distintas. Una cosa es que tú en la tableta abras y tengas el New York Times. En la tableta te vayas pasando. En vez de pasar hojas así, las pasas así, ¿no? Y ya está. Pero estás viendo un periódico que tiene un retrato de una realidad en un momento dado. Claro, pero es lo que te decía antes. Es la jerarquía. O sea, ¿se va a conformar la gente con recibir información dispersa y organizarse el mismo? ¿O seguirá buscando un referente que se la dé ordenada? O sea, ¿y quién decía que seguimos haciendo el periodismo? Que hemos traspasado los esquemas del periodismo escrito, el periodismo de siempre, a la radio, a la televisión. Y que seguimos trabajando en nacional, economía, internacional, con los mismos bloques de pensamiento. Y que eso hay que romperlo. Pero, al fin y al cabo, si tú dejas en la nueva televisión, en la nueva prensa, que sea el ciudadano el que se organice solo, yo eso no creo que... Al final van a buscar una jerarquía, yo sigo pensando. O unos referentes, cuando menos. Ojalá. Ojalá que eso sea así, porque eso significaría que podían sobrevivir los periódicos. La idea del periódico. La idea de que... Es la marca, el referente. Igual que la gente, pues, tiene muchos sitios donde comprar ropa, pero al final tiene sus marcas que siente que son... El problema que yo veo es que al final termines entrando en el New York Times y compres ropa. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Claro. Pues que esto ya está pasando. O sea, el problema es que tú entras en el New York Times y termines comprando ropa. Ya está pasando. Claro. Pero hasta qué punto esas cosas van a estar compensadas. Hasta qué punto el comprar ropa, o sea, en el New York Times, tú, a lo mejor, para hacerlo más fácil, que se vea más claro, es con un libro. Sale la crítica de un libro y al lado le das una tecla, ¿no? En la propia página del New York Times y compras el libro. Eso está perfecto. Oye, pues, estupendo para los libros, que venden más, ¿no? Estupendo para el periódico, que te puede llevar un tanto por ciento, quizá, de las entradas, no sé cómo lo tendrán organizado, pero, en fin, eso está bien. Pero eso, imagínate, quizá sea para todo. Pues que esto yo lo veo ya. Ya, claro. Me extraña es que no haya llegado, sinceramente. Claro. O sea, que tú leas una publicidad de fútbol y reserve la entrada del partido del domingo que viene. Y no solo eso, sino que la propia publicidad de cruceros, que ahora está, no sé por qué, de moda, en estos tiempos tan complicados, pues le des allí. Perfecto. ¿Y qué pasa cuando la empresa descubra que eso es un negocio impresionante y que el otro no le interesa nada? Que no le interesa nada mandar a alguien a Sudán, porque eso no le interesa nada. Sudán no te da ni más lectores, ni te da... ¿Qué? Y tú. Al final es que... Si haces una buena página de... Es que entonces es cuando tenemos que empezar a hablar de ética y de valores. O sea, desde siempre, desde el periodismo, no eran solo empresarios que buscaban negocios. El origen de nuestra profesión estaban grandes magnates en Estados Unidos, pero que sentían una cierta vocación, una pasión también por contar lo que pasaba. Entonces, sin esa vocación es difícil. O sea, si tú, al final desaparecen las personas y nos quedamos solo con los entramados complejos, realmente es una situación difícil de defender. Entonces, el periodismo es el periodismo, que es lo que tú dices. Porque al final, eso... Pero fíjate que en Estados Unidos ahora existen fundaciones, sin ánimo de lucro, que financian el periodismo de investigación. Este es un camino, la participación de los ciudadanos en estos nuevos medios que están surgiendo. Esto, el crowdfunding, que es decir, yo quiero participar de esta idea de periodismo independiente de verdad, que no depende de los poderes económicos. Por eso digo que está muy bien, y yo comparto la autocrítica del periodismo, pero también le pido más a los ciudadanos. A lo mejor los ciudadanos en este país necesitan también agitarse un poquito. Y es verdad que estamos viviendo cosas maravillosas. Como hemos hablado esta tarde, comiendo el movimiento este Stop Desahucios, que demuestra que gente mojándose consigue cambiar. Que parecían unos tipos locos que se ponían allí a gritar en medio de la calle y mira, al final han hecho tragar a los dos principales partidos. Eso es lo más maravilloso, lo mejor. Y eso se ha desarrollado bastante más en la web. O sea, el movimiento de Stop Desahucios ha tenido más reflejo, ha sido mucho más rápido. Las redes sociales en darse cuenta de la potencialidad que tenía ese sistema que los periódicos que hemos racionado, o los medios clásicos que hemos racionado bastante más tarde. Pero cuando te decía el tema de las fundaciones que pagan, fundaciones sin ánimo de lucro, que se dedican a hacer periodismo de investigación, eso lo que está queriendo decir es que las empresas ya no consideran rentable el periodismo de investigación. O sea, si tú tienes que tener fundaciones sin ánimo de lucro, de beneficencia, por decirlo de alguna manera, que se encargan de financiar periodismo de investigación, ¿por qué están haciendo eso? Porque las grandes empresas que antes financiaban, esos empresarios que tú decías, que tenían interés por el periodismo, ya no tienen ese interés. Ya no pagan el periodismo de investigación. Por eso están surgiendo las fundaciones. Si no, ¿por qué va a existir una fundación para hacer algo que haría una empresa privada y que lo haría bien? ¿Por qué no lo hacen? Pero el futuro entonces del periodismo pasa por hacer entender a los ciudadanos que es imprescindible, o sea, que también es una parte nuestra. O sea, tú no puedes imponer la necesidad de algo si la persona no siente esa necesidad. O sea, tú no puedes convencer a los ciudadanos de que es importante invertir en información, a las empresas, el Estado, el sector público, si no perciben esa necesidad. Y si no perciben esa necesidad es que algo estamos haciendo mal. Es que no les estamos dando lo que necesitan, lo que quieren y lo que buscan. Estamos dándole otras cosas que son los intereses de los que generan la información, pero no son los intereses de los que reciben. Y esa es nuestra parte de culpa. A lo mejor es hablar menos de los medios tecnológicos, hablar menos de la empresa del dinero y pensar qué estamos haciendo mal en el periodismo, o sea, qué estamos dejando de contar y qué estamos contando que la gente no lo considera necesario. Me parece que ese es el punto clave de la conversación de hoy, yo creo. ¿Qué estamos haciendo mal nosotros mismos? ¿Cómo es posible que no seamos capaces de explicarle a nuestros lectores, a tus televidentes, el peligro ante el que están, la necesidad que hay que hagamos una cierta alianza en ese sentido de los ciudadanos, la democracia y el periodismo, que siempre ha sido un fundamento de la democracia? Sí, por eso es eso. ¿Cómo es posible que no hayamos sido capaces de trasladar eso? Porque el de la desconfianza es evidente. La gente no confía para nada en los medios de comunicación que hemos hecho para llegar a ese punto y estamos a tiempo de recuperarlo o no. No, han hecho muchas cosas mal. Se ha mezclado, por ejemplo, no hemos sabido defender qué es la profesión de periodista y bajo el paraguas del periodismo se ha colado desde la tertulia rosa hasta la soflama con intereses políticos. Entonces se ha mezclado todo y nadie ha levantado la voz diciendo esto no es periodismo, pocas, pocos. Entonces la gente, o sea, el descrédito de la profesión no tiene que ver solo con los medios tradicionales sino con esas tertulias rosas, por ejemplo, donde la gente dice que son periodistas. Claro, pero es que son asombrosos porque te dicen, a mí me ha pasado eso, que te dicen, oye, pero yo soy periodista. Y yo, si tú no eres periodista. Yo, claro que sí, soy licenciada en ciencias de la información. Pero bueno, Ana Obregón es licenciada en biológica. Bueno, pues muy bien, pero ella se dedica a otra cosa, se dedica al mundo del espectáculo. Tú eres licenciada en ciencias de la información, perfecto, pero te dedicas a otra cosa, te dedicas al mundo del espectáculo. Exactamente, esto es un espectáculo lo que tú estás haciendo en el periodismo. El que sea licenciada en ciencias de la información, pues podría ser licenciada en biológica, o lo que quiera, como Ana Obregón, una actriz, una señora que le va estupendamente en el mundo del espectáculo, pues me parece muy bien, pero no se le ocurre presentarse y decir, yo soy bióloga. No, esa señora no dice eso, ¿no? Pues ¿por qué toda esta gente que no ejerce el periodismo, sino que está ejerciendo comunicación y está relacionando la comunicación con el mundo del espectáculo, que es otra de las grandes variantes estas de las grandes empresas de conglomerados, convertir todo en espectáculo? Pues ¿cómo es posible que eso esté pasando delante de nuestras narices y nosotros no hayamos sido capaces de decir, no, no, perdón? No. ¿Sientes en el periódico cómo poco a poco esa presión de la audiencia existe? A ver, me explico, en la televisión ya es común convivir con el share, que es el famoso término que explica el porcentaje de espectadores que tienes del total, es decir, audiencia, que las televisiones especialmente comerciales buscan cuantos más espectadores mejor, y tenemos medidores que nos permiten, sabéis perfectamente, minuto a minuto saber si con una noticia se van 5.000 espectadores y aquí se han ido 100.000 en los informativos y en toda la programación, lo cual pues eso hace que día a día retivas un estadillo donde te cuentan todo esto y esto condiciona seguro los programas, los magazines de la mañana, de la tarde, están construidos con estos datos día a día y los informativos cada vez más tienen esta contaminación. Sin embargo, era algo a lo que la prensa me da a mí la sensación que era más ajena, estaba vacunada porque nadie sabía cómo leías un periódico, tú podías empezar por la página de deportes, te saltabas economía y no había nadie midiéndote ni tenías un aparatito de software que estaba cuestionando cómo se lee el periódico. Sin embargo, la mezcla o la gestión de la reacción común, esas reacciones donde ya el periodista trabaja un poco para Internet, trabaja para el Twitter y trabaja a la vez para el periódico, empieza a tener esos medidores porque Internet sí que te da esa medición de cuál es la noticia más leída, cuál es el artículo que ha tenido más impacto, cuál es la noticia más retuiteada. ¿Eso notáis que en las empresas grandes está ya condicionando el trabajo del periodismo? Absolutamente, sí, está muy... Pero claramente, y además eso para nosotros, vosotros tenéis más experiencia porque estabais acostumbrados a eso desde hace tiempo y habéis ido acomodándoos también a cómo interpretar esos ratings y cómo al mismo tiempo no hacía falta acomodaros tantísimo a ellos. Pero en los medios de comunicación digitales es completamente nuevo, es una cosa que empezamos a aprender ahora y tiene una influencia enorme, claro que sí, porque tú estás ahí y de repente hay una información que tiene un pico de entradas. Hay en un momento dado, los que están analizando ese asunto, que tienes un equipo en el periódico de gente que son tecnólogos, que lo que hacen es estar controlando el tráfico y son especialistas en eso. Y te dicen, oye, esa noticia ha dado un pico de... Han entrado 150.000 nuevos usuarios, 200.000 usuarios, 100.000 usuarios que nunca habían entrado en el país acaban de entrar. Porque si es una información, la que sea, normalmente esas informaciones de alguien que no ha entrado nunca en el país y que entra por primera vez es una información que no tiene nada que ver con nosotros, que es Ana y Gartiburu se pelea con María no sé quién, ¿no? Esa es la que pega el gran... Bueno, eso es nuevo. Antes los periodistas de un medio de comunicación escrita, como tú dices, no teníamos las referencias, ahora sí, o el titular con una palabra u otra. Te dicen, oye... ¿Por sexo? Claro, tenéis que aprender a titular, porque si titulas catástrofe, eso se reituitea 27 veces. Pero si en vez de catástrofe pones calamidad, pues se reituitea 34. Y si en vez de calamidad pones agresión, ahí ya entran 59. Entonces, ¿cómo consigues titular lo que era una catástrofe con una agresión de la naturaleza? Que ya no es una catástrofe. Tienes que utilizar la palabra agresión como sea, porque agresión... Hay informativos en televisión que también... Pero es un disparate. Saben perfectamente. Pero es un disparate. Sí, no, no. Pero es evidente que es verdad que en televisión ya hemos manejado, nos hemos enfrentado a ese ogro desde hace años. ¿Lo dominamos? No sé si lo dominamos, pero por lo menos sabemos que existe, sabemos que es una tentación. Y yo mismo, en estos ocho años que he dirigido los informativos, que hemos tenido problemas de audiencia con Antena 3 acercándose y la tentación de no, mete más sucesos, mete... Y en algunos hemos caído. Yo, la receta que hemos intentado aplicar era intentar no obviar los temas interesantes, pero siempre buscar un lado importante. Yo siempre decía, haz que lo importante sea interesante y haz que lo interesante tenga algo importante. O sea, si ha habido una explosión de gas, no me cuente solo que ha muerto un niño, que la madre está llorando y que vaya situación más grave porque se acaba de separar del padre. No, intenta explicarme algo sobre la revisión de las calderas, si tenemos instalados nuevos sistemas, que hay de investigación nuevo para detectar las fugas. Intenta buscarme otros ángulos que hagan que un suceso se convierta en una noticia de servicio público. Ese ha sido, por ejemplo, uno de los intentos. Pero, por ejemplo, y aquí tengo a mi director de informativos de Canarias, hay cosas que no hemos sabido resistirnos, que es cuando llueve en la tele, esto nos pone que es porque al espectador le encanta llueve. Y dice, bueno, ¿y dónde está la noticia en que llueve? Es que cae agua y esto a la gente... O sea, que también tenemos nuestras debilidades y esto se ve cuando hay una... La gente, y si ya, si es catastrófica, y hay una agresión en medio de... Esto ya no te cuento. Pero bueno, yo creo que tenemos que ser... O sea, lo que no podemos negar es que la realidad existe, que la realidad está cambiando, que estamos en otro mundo, que estamos con otra manera y otros códigos y el periodismo tiene que ser capaz de... Y que en el fondo tiene cosas magníficas también, porque ahora tú eres un periodista joven que te vas por tu cuenta a donde sea, ¿no? Y tienes una pequeña red de amigos en Facebook y consigues, te vas y por tu cuenta haces un reportaje que realmente es bueno y lo colocas en la web y consigues una buena foto. Y consigues que de Facebook salte a otra serie de... se vaya extendiendo por la red y tal. Al final, realmente, ese presupuesto ha conseguido una cosa extraordinaria, con muy poco dinero, se ha ido a no sé dónde él y ha conseguido meter en la información algo que estaba fuera de ella, ¿no? Y eso es... Eso es imposible hacerlo en nuestra época. Nosotros no podemos hacer eso. Ellos sí pueden. A mi parte de directivo también he vivido eso, la parte que tienen las nuevas tecnologías de ahorro de costes. O sea, lo que costaba un envío desde Uganda hace ocho años, o sea, lo que cuesta ahora con Internet, Internet es una maravilla que es verdad que abre una nueva vía. O sea, es verdad que los enviados especiales tradicionales de los grandes medios, los grandes medios están encontrando que para qué voy a hacer un enviado especial si no me ayuda a vender películas ni colecciones coleccionables. Pero sí que es verdad que se abre una nueva vía al freelance. O sea, que a lo mejor no es lo ideal, pero sí que es cierto que mucha gente se puede buscar la vida y generar contenidos de calidad profesional. O sea, ya con una pequeña cámara y poco más puedes hacer información. Es verdad. O sea, se puede vivir más auténticamente el periodismo primigenio. Sí, yo creo que esa es una parte que muchas veces no valoramos también, pero creo que deberíamos hacerlo porque es una… Toda esa parte está tan más inexplorada, ¿no? La conocemos poco, conocemos poco cómo se puede desarrollar eso, ¿no? Pero es probablemente una de las partes más atractivas que tiene, ¿no? De las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, empoderamiento, que se diría en un convocoblario de Naciones Unidas, ¿no? Empoderamiento de gente que no necesita pasar por grandes estructuras, ¿no? No, porque esta es que… Habría que verlo, ¿no? No sé cómo tú lo has vivido, porque no era mi gran especialidad, pero todo lo que pasó en la primavera árabe con el movimiento de las redes sociales, que yo la sensación que tuve hablando con los políticos es que a los grandes políticos les pilló también Inalvis. O sea, nadie se esperaba lo que ocurrió. Ya, pero eso también hay que tener cuidado, porque una vez me decía uno, ¿no? Todas las revoluciones se producen gracias a Twitter, ¿no? Porque digo, bueno, ¿y la Revolución Francesa cómo se produjo? ¿Túiter? La Revolución Francesa con Twitter, evidentemente. O sea, quiero decir, ha habido… Hay movimientos sociales que son capaces de desarrollarse, que se han desarrollado siempre… ¿Tú hay poca boca? Sin necesidad de Twitter, pero bueno, evidentemente Twitter debe… No digo, niego yo que ayude, pero que cree esa revolución, ya me parece más difícil, ¿no? Lo que la crea es un estado de ánimo de una población determinada, ¿no? Que hubiera estallado con Twitter y sin Twitter. Con Twitter probablemente es más fácil coordenarse, eso está clarísimo, ¿no? Y en la autocrítica de los periodistas de lo que hacemos mal, quizá lo que falta también es el mensaje de la ciudadanía de qué está fallando, qué nos demandan. Yo creo que en las redacciones no llega el mensaje de los ciudadanos y no sé… ¿Tú crees que has tenido experiencia como defensora de…? Pero ahora llega más que nunca. ¿Tú crees que eso llega? Ahora sí, antes no llegaba, pero ahora justamente sí, porque si tú pones tu correo debajo de una información… O si pones tu correo debajo de una columna de opinión, tienes mucha gente… Tú notas como… Muchísima gente, muchísima gente que pone en contacto. O sea, no ya cuando pones una información que puedas hacerle comentarios dentro de Internet, en la web, que ahí tiene un peligro que entra mucha gente a decir unas variedades. Hay que tener mucho cuidado porque en cuanto abres cualquier espacio para que entre cualquiera a comentar una noticia, pues no comenta la noticia, aprovecha para insultar a la madre de su novia. Yo creo que es una que dice, pero oiga, si esta información está hablando de Obama, ¿por qué me mete usted aquí entre medias este disparate? Bueno, pues pasa, no hay que tener cuidado porque hay que poner filtros en pintos, esas cosas que hay que hacer, ¿no? Pero al mismo tiempo es verdad que permite una interrelación con los lectores que en la vida hubiéramos soñado, en la vida, en la vida hubiéramos podido soñar, ¿no? No, es otra cosa también que permite las nuevas tecnologías, que no sé hasta qué punto es solo bueno, sino también tiene, es el periodismo ciudadano, o sea, la posibilidad de que sea el propio ciudadano el que aporte elementos, imágenes. ¿Tú cómo lo ves? ¿Con dudas? ¿El periodismo ciudadano realmente existe el periodismo ciudadano? Pero siempre ha existido. Quiero decir que el periodismo ciudadano siempre ha existido. Ahora probablemente lo que ha adquirido es un volumen mucho mayor y una cosa que ya no tiene filtro. El periodismo siempre ha llamado a un ciudadano a decirte que estaba pasando algo. Siempre ha llamado a un ciudadano al periódico, a la radio, a la televisión supongo. Pero oye, que en la calle tal hay un señor con una pistola que está robando un banco. ¿Te enterabas? ¿Por qué te llamaba alguien? ¿Qué pasa? ¿Un periodista ciudadano? ¿Qué sucede? Ahora ese periodista ciudadano que antes veía a alguien con una pistola entra en Twitter y dice... Hace la foto con el móvil. Exactamente. Y hace la foto del atracador con la pistola. Cierto, ¿no? Pero el problema de eso es que antes te llamaba y te decía oye, hay un atracador en la calle y tal, y tú te vas a comprobar. Tú no decías, vale, gracias, te lo metías, ¿no? No decías, ya está. Te decía, ¿han chocado dos trenes en Socuellas? Bueno, momento. Voy a ver si han chocado los dos trenes. Ahora no. Ahora este entra directamente al periodismo ciudadano y te lo coloca. A lo mejor han chocado o no han chocado. ¿Hay atracador o no hay atracador? Por eso digo yo que el periodismo ciudadano, si no tiene algún tipo de control, no es periodismo, será comunicación una vez más. Si no se ajustan unas reglas, el periodismo tiene unas reglas, una manera de producirse ese trabajo. Que necesita una comprobación, necesita... Tiene unos mecanismos que conocemos todos, de cómo se hace. Si no se respetan esos mecanismos, pues eso es comunicación, pero no es periodismo. Y ese señor que entra y que dice que ha habido un atracador, bueno, pues no está haciendo periodismo. Está comunicando que ha visto a un atracador en una calle. Bien, eso no es periodismo. Eso no lo es. No lo ha sido nunca, no sé por qué habla bastante de ese periodismo. No, por eso que de todas las Cs obligatorias del periodismo, ¿dónde estamos fallando más? En conocer, es decir, que no estamos buscando realmente lo que pasa y nos estamos conformando con lo que nos llega. En comprobar que realmente estamos haciendo poco trabajo, cada vez menos, y en las reacciones se está perdiendo esa autenticidad de la comprobación. O contextualizar, que es no contemos solo lo que pasa, porque eso al final es ese consumo gratuito, sino dame algo más que me acerque a la necesidad de sentir el periodismo. ¿Por cuál de las vías crees que tenemos que crecer o todas a la vez? Todas a la vez sería bueno, pero yo creo que uno de los problemas más graves es que cada vez dominamos menos la agenda de nosotros, cada vez no la imponen más. Cada vez somos nosotros menos los que decimos, esto deberíamos estar, dedicarle todo nuestro esfuerzo a esto. Cada vez somos menos, para hacer eso, cada vez la presión de, oye, que hay que cubrir los picos de no sé qué, que impide que dediques todo el esfuerzo a crearte una agenda, a decir, no, la noticia del día no es esta, la noticia del día es esta otra. ¿Por qué? Porque yo lo creo, porque un grupo de profesionales cree que eso es así, y lo defiendes, con argumentos, con opinión, con lo que sea. Esto es lo que usted debería estar interesado, los ciudadanos. Yo creo que eso sí que es verdad que lo echa mucha gente en la calle, yo no sé si tú hablando con la gente, ahí me dicen eso mucho de, es que veo y todos dais lo mismo, todos dais lo mismo. Esto es una crítica que yo percibo que en la ciudadanía existe hacia los medios de comunicación. Pero eso sería normal, es normal que pase en internet, ¿no? Porque es una cosa muy rápida, ¿no? Pero en los periódicos, en tableta o en papel, no debería, no tendría por qué ser así. A lo mejor ese camino, esa estrategia de salida de los nuevos periódicos, o sea, contar de verdad historias propias, reportajes más elaborados, que eso es lo que no tiene. Sí, eso es lo que está en internet. Yo que he tenido la suerte de tener una de las reacciones más amplias y poderosas de este país, que es la de televisión española. ¿Cuántos sois en informativos? En informativos, 1500. Entre toda España, las conozcadas sabias. Nadie que pueda competir con vosotros, claro. Entonces, pero no solo periodistas, periodistas son 500 aproximadamente, el resto pues cámaras, mezcladores, sonido, o sea, la tele es mucho más, es una puesta. Claro, sí, sí. Que no puede estar en escena, pero periodistas estamos hablando de 500 periodistas. Y la verdad es que es un privilegio habernos dirigido y no sé qué, que aún eso, o sea, no te permite estar en todos sitios. O sea, ¿hasta qué punto se puede hacer periodismo sin tener testigos directos? Esta es otra reflexión. Cada vez estamos contando las cosas a través de lo que nos cuentan y estamos menos en los lugares. O sea, una de las cosas que yo me empeñaba, o sea, por ejemplo, en televisión española esta, tuvimos varias reestructuraciones, hemos pasado también por problemas de, por EREs, y una de las que se planteó fue desaparecer la red de corresponsalías. Y fue una de mis grandes batallas mantenerla, por eso, por tener una mirada propia española de lo que pasa en el mundo y no funcionar con Reuters, no funcionar con France Press. ¿Crees que el periodismo tiene que tener testigos sí o sí? ¿O al final realmente es un poco el futuro de la presa? Yo creo que sí, yo creo que una de las partes esenciales del principio del periodismo es el testimonio. Yo estoy allí y yo sé que pasó así. Yo se lo cuento a usted porque lo vi. Y soy periodista y entonces se lo cuento y usted me cree porque yo soy un profesional, porque yo soy alguien dedicado a esto. Mi vida, mi oficio consiste en ver cosas y contárselas. Eso ha pasado históricamente, ¿no? El periodismo testimonio. Llegaba un periodista a Crimea y contaba la guerra de Crimea y nadie sabía más o menos qué estaba pasando allí. De repente llegaban dos periodistas británicos que aparecían por allí y te contaban. Y de repente eso llegaba a la opinión pública y algo que era algo que estaba reducido a un grupito de políticos, pues se convertía en un fenómeno social y político. Entonces, el dar testimonio de lo que sucede, yo creo que es muy importante. ¿Se puede hacer ahora con Twitter? Quiero decir, basta con que alguien en Siria ponga... Pero que tú tengas fuentes desde Madrid, haces con tu contacto en Siria. No, o alguien en Siria pone un Twitter que dice bombardeo sobre el barrio tal de Holm. ¿Y qué haces? ¿Lo das? No sabes ni quién lo ha puesto, ni si están bombardeando. No sabes nada. En principio deberías tener a alguien allí que cuando te llama y te dice están bombardeando, dices, ah, Mary, ya sé, están bombardeando. Muy bien, ¿dónde? ¿Cómo? Porque ¿sabéis quién es? Es un periodista, es una mujer... Digo Mary porque es Mary Colvin, es la periodista esta que murió ahora en... en Holm, precisamente, en Siria, en el debate, ¿no? Una periodista que tenía 54 años, 55 años. Pero bueno, o sea, ella, ¿por qué estaba esa mujer ahí? A lo mejor no hace falta, dices, ¿por qué ha muerto esa mujer ahí? ¿Qué necesidad había de que Mary Colvin estuviera allí? Yo creo que sí, yo creo que sí que había necesidad de que estuviera. Pero mucha gente piensa ya que no, que basta con lo que cuenta la gente que está allí, que por qué no darle crédito al periodismo ciudadano de los que lo están contando desde allí mismo, ¿no? Yo te confieso que en los ocho años de director de informativos estas han sido mis decisiones más complicadas, mis momentos más difíciles, cuando tenía gente en lugares de conflicto, en Libia, en Irak, realmente... Y al final era esa decisión, o sea, ¿de verdad merece la pena que arriesgue la vida? O sea, todos tenemos en la memoria Couso, que Televisión Española tenga una persona suya allí, ¿merece la pena poner en juego la vida? Y de esto suscitado unos debates tremendísimos entre la presidencia, la propia dirección, y al final, desde informativos siempre defendimos que el periodismo es eso, porque si al final no estamos, dejamos de tener razones para asistir. Y realmente es que no duermes. Pero la verdad es que nuestros interrogadores de hoy se planteaban algunas dudas sobre el desarrollo de la conversación que transcurre tan fluida, y ahora el que se plantea dudas sobre el momento en que debe finalizar soy yo. Es que no sé si ellos deben poner el punto final, o yo pedirles que le opongan, o... En fin, yo estoy encantado. Ustedes también, pero claro, quieren cenar. Bueno, claro, ¿eh? La verdad es que la conversación podría seguir desarrollándose con esta fluidez, y yo creo que todos lo hemos pasado muy bien, o sea, que un aplauso que sí, que se perece. Gracias. Agradecerle a la Cámara, usted se preocupa. Aplausos. Aplausos. Aplausos.